Nicaragua registra un déficit de 14.7 millones de dólares, correspondiente del 0.4% del PIB del país, en la balanza de pagos en el segundo trimestre del año. Sin embargo, estas cifras son menor al registrado en el mismo periodo del 2021, que fueron de 166 millones, es decir, del 4.9% del PIB, y al observado en el trimestre anterior, de 125.1 millones de dólares, es decir, el 3.4% del PIB. El Banco Central de Nicaragua detalla que hubo menos pérdidas este año debido a los mayores flujos de remesas recibidas en el trimestre, que superaron en 223.8 millones de dólares al registrado en el segundo trimestre del 2021 y en 131 millones al observado al trimestre anterior. El déficit de cuenta corriente registrado en el trimestre fue el resultado de un déficit en el balance comercial de bienes y servicios y del balance negativo en la renta de la inversión, los que fueron parcialmente contrarrestados por los ingresos de remesas y de otras transferencias corrientes, entre otros factores. El balance deficitario de la cuenta de bienes y servicios en el trimestre mostró una disminución del 6.4%, equivalente a 31.6 millones de dólares con respecto al mismo trimestre del año pasado, el cual se debió principalmente a que el aumento de las exportaciones fue mayor a las de las importaciones. La cuenta de capital presentó un superávit de 6.3 millones de dólares como resultado del ingreso de transferencias netas de capital recibidas en su totalidad por el gobierno general. Por su parte, la cuenta financiera presentó un saldo negativo de 310.5 millones de dólares, lo cual significó movimientos netos de capital desde el exterior hacia la economía, resultando mayor al registrado en igual periodo del año pasado. A nivel de los componentes de la cuenta financiera, en el segundo trimestre se registró ingresos brutos de inversión extranjera directa de 501.4 millones de dólares, desembolsos netos de préstamos externos de 54.8 millones de dólares, disminución de inversiones de cartera en el exterior por parte de instituciones financieras de 24.3 millones de dólares y aumento de los activos de reservas del BCN de 136.6 millones de dólares, entre otros flujos netos de capitales. Como resultado del saldo de la cuenta corriente y de capital en el segundo trimestre, la balanza de pagos registró un endeudamiento neto con el exterior de 6.4 millones de dólares, resultando mayor al endeudamiento neto de 141.3 millones de dólares registrado en el igual periodo del 2021 y de 120.1 millones de dólares con respecto al trimestre anterior. Para Noticias 12, Luisa Centeno.